Guadalajara, no Team X. Guión León desaprovechó una oportunidad y tuvo que conformarse con el empate sin goles contra Atlas. El encuentro cerró la fecha 15 del torneo Apertura 2018 de la Liga 1010. Con este resultado, el cuadro tapatío llegó a 10 unidades en el penúltimo sitio de la clasificación, en tanto, la fiera sumó 17 puntos en el escalón 13, y está prácticamente eliminado de la fase de liguilla. Más allá que el cuadro del bajío llegó a este duelo con posibilidades de colarse a la liguilla, su funcionamiento dejó en claro que no tenía los mínimos argumentos para lograrlo, y mucho menos para trascender en la pelea por el título. Los panzas verdes se enfrentaron a uno de los peores cuadros de la competencia, el cual por momentos fue mejor, o al menos con una mayor iniciativa para ir al frente y hacerle daño. Pese a ello, fue León el que tuvo la primera más clara del lapso inicial en un balón que tomó José Rodríguez a la entrada del área desde donde prendió un disparo potente que apenas se fue arriba del travesaño. La furia rojinegra pudo haberse ido al descanso con la ventaja, sin embargo, el colombiano Jefferson Duque, con todo para definir, mandó su cabezazo a un costado cuando estaba prácticamente con marco abierto. Para el complemento la noche se le vino a los de casa a quedarse con un hombre menos, luego de la expulsión de Cristian Calderón al minuto 65, lo que motivó que los de Guanajuato tomaran la iniciativa a la que se habían negado durante prácticamente todo el juego. Sus deseos, sin embargo, estuvieron lejos de un buen fútbol, y más allá de un disparo del paraguayo Walter González, que obligó al portero José Hernández a emplearse al máximo, carecieron de argumentos para merecer un buen resultado, con lo que prácticamente dijeron adiós a sus posibilidades de acceder a la fase final. Gracias por ver el video.